...sean ustedes bienvenidos. Compañeros, diputados y diputadas, nuevamente, y público que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo, a los medios de comunicación. Vamos a iniciar nuestra sesión con la presencia de 15 de los 25 diputados. Le pedimos a los diputados y a las diputadas tomar sus asientos y le pido a la diputada secretaria de a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Buenos días, diputado presidente. Me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 4 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. Fecha 22 de febrero de 2017. Hora 12 horas. Orden del día. Número 1, verificación de corum. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4, lectura de la correspondencia recibida. Número 5, lectura de la iniciativa de decreto por el que se deroga el artículo 7 y se reforman los artículos 9, 20, 22, 25, 39, 41, 42, 46 y 46 bis de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos del Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo y se reforman el artículo 81 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo presentada por la diputada Laurester Bernstein Navarrete, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la decimoquinta legislatura. Número 6, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo presentada por la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Número 7, lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se realice un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua a que realice estudios sobre el clima que prevalece en los municipios de Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar o Tompe Blanco y dictaminar la temperatura promedio de los mismos. Ya la Comisión Reguladora de Energía y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con los titulares de la Secretaría de Energía y Desarrollo Social. La revisión y en su caso, la clasificación de las tarifas eléctricas de los municipios de Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar o Tompe Blanco, todos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a fin de que pasen de la tarifa 1B a 1D o las tarifas que haya lugar presentada por la diputada Laura Esther Berenstain Navarrete, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la decimoquinta legislatura para su aprobación en su caso. Número 8. Lectura del acuerdo de urgente y obvia resolución porque la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo para que establezca el diseño e instrumentación de medidas permanentes en operativos de mochilas sanas y seguras para la prevención de ingresos de sustancias prohibidas y armas en los planteles educativos del Estado de Quintana Roo. Presentada por la diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Número 9. Clausura de la sesión. Diputado presidente, José Esquivel Vargas, diputada secretaria, Eugenia Guadalupe Solísa Lazzar. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sirva a cedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la verificación de coro. Informa la presidencia, la asistencia de dieciséis diputados a esta sesión. Por lo que hay coro para iniciar la sesión. Diputada secretaria, sírvase a justificar la inasistencia del diputado Alberto Bado Morales, de la diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, y del diputado Juan Carlos Pereira Escudero por motivos de salud. Habiendo quórum, se instala la sesión número cuatro del segundo periodo ordinario de sesiones, siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos del día veintidós de febrero del dos mil diecisiete. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veinte de febrero del dos mil diecisiete, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la voz al diputado Padilla. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, en virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. Es cuanto, diputado presidente. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por un minuto. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto, por favor. Gracias. 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 diputada secretaria. de cuenta de la votación. Informa la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está en consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de febrero del 2017. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de febrero del año en curso, por lo que instruyo, se abre el módulo de votación por un minuto. Gracias. Compañeros diputados, sírvanse, emitir su voto. Gracias. Y pedimos tomar la asistencia de la diputada Mayuli. Si puede registrarse también en el sistema. Gracias, muy amable. Compañeros diputados, sírvanse, emitir su voto. Gracias. 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 ¿Algún diputado falta por emitir su voto? Gracias. 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 Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio MDPRSA diagonal CSP 276 diagonal 2017, 18 de enero de 2017. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Acuerdo mediante el cual exhortan de manera respetuosa a los 32 congresos locales de nuestro país para que se pronuncien a favor de revisar las políticas más lacerantes causadas por el incremento nacional del precio de los combustibles. A favor de turnar a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Planeación y Desarrollo Económico. Gracias. Gracias. Oficio número DGPL 63-11-6-1713, 9 de febrero de 2017. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a los gobernadores y a los congresos de los estados para que destinen los recursos económicos necesarios a efecto de dar cumplimiento pleno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A favor de turnar. En los tratados internacionales donde el Estado Mexicano es parte y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A favor de turnar a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Oficio número DGPL 63-11-3-1786, 9 de febrero de 2017. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a los congresos locales de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la incorporación de partidas específicas en materia de cambio climático dentro de los presupuestos de egresos de cada entidad que sean aprobados a partir del siguiente ejercicio fiscal. A favor de turnar a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Medio Ambiente y Cambio Climático. Oficio número DGPL 63-11-1-1886, 9 de febrero de 2017. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual exhortan los congresos de los estados de la Federación que aún no cuentan con la ley estatal correspondiente a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil para que armonicen sus leyes locales con la misma. A favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Oficio número DGPL 63-11-1-1887, 9 de febrero de 2017. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual exhorta a los congresos de las entidades federativas a reconocer en su legislación civil y familiar a la alienación parental para una forma de violencia familiar. Entendiéndose esta cuando alguno de los padres manipula a un menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de los progenitores, estableciendo además las medidas necesarias para su detección, tratamiento, así como las sanciones correspondientes a los que ejercen esta conducta. A favor de turnar a las Comisiones de Justicia, Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Oficio número DGPL 63-11-0-197, 2 de febrero de 2017. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 009-2017-PE enviado por esta legislatura, mediante el cual se les comunicó la elección de la mesa directiva y declaratoria de apertura y clausura del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondientes al primer año del ejercicio constitucional. Para conocimiento y archivo. Para conocimiento y archivo. número 16-21 de diciembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Campeche. Circular mediante la cual comunican la apertura del primer periodo extraordinario del primer periodo de receso del segundo año del ejercicio constitucional. número 16-21 de diciembre de 2016. Sírvase generar acuse al recibo correspondiente. número 16-21 de diciembre de 2016. 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 Gracias, señor presidente. 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 La Ley del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo establece en el artículo 68 que los servicios de agua potable y alcantarillado se cobrarán a los usuarios con base a las cuotas y tarifas que sean aprobadas y expéridas por la legislatura del Estado. Antes, los altos costos del servicio del agua potable y alcantarillado, muchas familias se ven imposibilitadas de pagar los recibos mes con mes, lo que genera atraso en los pagos que terminan en suspensión o corte de suministro de agua, lo cual resulta inconstitucional y violatorio al derecho humano de acceso al agua. Por ello, con esta reforma se elimina la facultad de limitar, suspender o cortar definitivamente el servicio ante la falta de pago de cuotas. Asimismo, el no corte o suspensión del servicio del agua potable se justifica en que al ser un derecho humano, la preferencia de su uso doméstico y público urbano es una cuestión de seguridad nacional. Miles de familias se han visto afectadas por las altas tarifas del servicio de agua potable que deben pagar mes con mes, por lo que resulta necesario establecer medidas para solucionar este problema. Y es por ello que se realiza esta iniciativa para modificar la ley de cuotas y tarifas para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de reducir el precio de la cuota de consumo por metro cúbico y la cuota mínima fija de consumo, tomando en cuenta por la situación geográfica los precios comparativos de los estados vecinos de Yucatán y Campeche, que integran la región hidrológico-administrativa decimosegunda península de Yucatán, de la Conagua. Además, se propone ampliar el periodo del pago de la cuota de agua potable de manera que no sea cada 30 días, sino cada 60 días, por lo que de esta manera se pagará una cuota fija de consumo mínimo cada dos meses, lo que se traduce en un ahorro del 50% anual para las familias quintanarruenses. Con esta reforma, además, se garantiza el acceso al agua potable aun cuando existe atraso en el pago de las cuotas, ya que el servicio no podrá ser suspendido ni limitado, toda vez que el agua es un derecho humano. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la consideración de esta respetable soberanía popular la siguiente. Iniciativa de decreto por el que se deroga el artículo 7 y se reforman los artículos 9, 20, 22, 25, 39, 41, 42, 46 y 46 bis de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos del Agua Potable y Alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo, y se reforman el artículo 81 de la Ley del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. Dado en la sede del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudad de Chetumal, Capital del Estado, a los quince días del mes de febrero de dos mil diecisiete. Diputada Laura Esther Bernstein Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Es cuanto, Diputado Presidente. Diputada Secretaria, sirva se turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su estudio, análisis y posterior dictamen. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. ¿De hacerse uso de la voz, Diputada? ¿Se le concede? Diputada, ¿no se hace uso de la voz? Ok, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Diputada Laura Bernstein, se le concede el uso de la voz. Con el permiso de esta mesa directiva, Diputada, Diputado Presidente, José Esquivel, compañeras y compañeros diputados, respetable prensa y público que nos acompaña en este recinto, y los ciudadanos que nos siguen en la transmisión en vivo de las redes sociales del Congreso del Estado. Diputado, un aspecto fundamental en la vida de los seres humanos es el acceso al agua potable. Acceso que ha sido concebido como parte de un servicio público, porque el agua es la esencia de la vida. El agua potable y su saneamiento son indispensables para la vida y la salud y fundamentales para la dignidad de toda persona. Las Naciones Unidas declaran que el agua es un derecho humano. La disposición de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. y que está fuertemente asociado al derecho a la salud. El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente para cubrir los usos personales y domésticos que comprenden el consumo, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar. El derecho al agua significa que los servicios de abastecimiento de agua deben ser asequibles para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de pagar. Por consiguiente, los costos directos e indirectos del agua y el saneamiento no deberían privar a nadie del acceso a estos servicios y no deberían comprometer la capacidad de disfrutar de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la educación, a una vivienda adecuada o a la salud. En la Observación General Número 15 de la ONU, se destaca que para garantizar que el agua sea asequible, los estados deben adoptar las medidas necesarias que pueden incluir en particular la aplicación de políticas de precios adecuadas. Por ejemplo, el suministro de agua a título gratuito a bajo costo. Es por ello que nuestra Constitución Nacional rescata este principio del acceso asequible del agua potable en su artículo 4 y establece como deber del Estado garantizar este derecho. Este importante derecho también es decretado en el artículo 31 de la Constitución Estatal. Y de acuerdo al artículo 68 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, es nuestra facultad como legisladores establecer las tarifas y cuotas que se cobrarán a los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado. Toda vez que Quintana Roo se encuentra, al igual que Yucatán y Campeche, en una de las cuencas hídricas más importantes de agua dulce a nivel mundial, que son de fácil captación, no se justifica que seamos de los estados con las tarifas más caras del país y que además los altos costos del servicio del agua potable y alcantarillado generan que muchas familias se vean imposibilitadas de pagar los recibos mes con mes, atrasándose en los pagos, lo que termina en suspensión o en corte del suministro del agua. Lo que resulta inconstitucional y violatorio al derecho humano del acceso al agua. Por ello, con esta reforma que estoy proponiendo, se elimina la facultad de limitar, suspender o cortar definitivamente el servicio ante la falta de pago de cuotas. Y así lo avalan diversos fallos jurisprudenciales que declaran improcedente el corte o suspensión del servicio de agua potable ante la falta de pago por tratarse de un derecho humano. Bueno, compañeros y compañeras legisladoras, está en nuestras manos frenar esta práctica de coartar un derecho humano fundamental para que los operadores del servicio de agua potable, sea la capa o aguacán, ya no puedan limitar o cortar el suministro del vital líquido. Y esa es una realidad que sufren muchas familias en Quintana Roo. Por ejemplo, esto es de todos los días en los periódicos del Estado. La gente no tiene agua, hay tráfico de agua, les cortan el agua y les ponen en riesgo su vivienda. Ahora, eso no debe suceder. Todos los días, filas y filas para las quejas del agua potable. El diario La Verdad, en su edición de ayer, como último, martes 21 de febrero del 2017, publica en la primera plana, reprime a Aguacán a usuarios. La gente está harta de los abusos, exhibe sus casos, cortes injustificados y cobros fuera de la realidad proliferan. Está en nuestras manos como legisladores ponernos a trabajar todo lo que sea necesario para poner en orden el tema del agua en el Estado, que es un problema fundamental. Sin ello no podemos vivir los seres humanos. Aquí somos el número uno en suicidio. No lo olviden. Por ejemplo, en estos periódicos, Selena Sarabia Martínez, imagínensela como su familiar de la colonia Nícteja, del municipio de Solidaridad, con corte de servicio desde hace siete años. No tiene capacidad económica para resolver su asunto, por lo tanto, no goza del servicio de agua y tiene que comprar pipas, que a veces exceden de los tres mil y cuatro mil pesos. Mercedes, Chan, Ake, Solidaridad, diez años sin agua, firmó convenio de pago liquidando su adeudo en julio de dos mil dieciséis y aún no le conectan el servicio de agua potable. Jesús Antonio Jiménez Ayala debía novecientos pesos de agua. No le aceptaron el convenio de pago. Además, como te ven, te tratan. Debía novecientos pesos de agua. No hubo convenio de pago y no ha tenido remedio. Amalio Vázquez, Solidaridad, señor de la tercera edad, un año sin agua potable. Le cortaron el suministro por no poder pagar porque el costo es muy alto para sus ingresos. Como ellos, hay muchos ciudadanos más. Familias enteras que carecen del vital líquido por no poder pagar tarifas hechas a la medida para empresarios inescrupulosos. Estos casos, compañeros, no son números estadísticos. Son seres humanos de carne y hueso que sufren porque se les niega el principal elemento de la vida, el agua. Miles de familias quintanarruenses se han visto afectadas por las altas tarifas del servicio de agua potable que deben pagar mes con mes, por lo que resulta necesario establecer medidas para solucionar urgentemente este problema. Y es por ello que se realiza esta iniciativa para modificar la ley de cuotas y tarifas para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de reducir el precio de la cuota de consumo por metro cúbico y la cuota mínima fija de consumo, tomando en cuenta por la situación geográfica los precios comparativos de los estados vecinos de Yucatán y Campeche que integran la región hidrológico-administrativa décimo segunda península de Yucatán, RHA décimo segunda PY de la CONAGUA además se propone ampliar el periodo del pago de la cuota de agua potable de manera que no sea cada 30 días mensual sino cada 60 días bimestral por lo que de esta manera se pagará una cuota fija de consumo mínimo cada dos meses y no cada mes lo que se traduce en un ahorro del 50% anual para las familias quintanarruenses con esta reforma además se garantiza el acceso al agua potable aun cuando exista un atraso en el pago de las cuotas ya que el servicio no podrá ser suspendido ni limitado toda vez que el agua compañeros es un derecho humano en este día invito a mis compañeras legisladoras a mis compañeros legisladores a sumarse a esta iniciativa y a reivindicar a los quintanarruenses contra los abusos que han sufrido en los últimos años donde su derecho fundamental al agua potable ha sido violado pisoteado por los organismos operadores públicos y especialmente violado y pisoteado por la empresa Aguacán y recordándoles que el agua potable no es un negocio es un derecho humano y los derechos humanos no están a la venta muchas gracias muchas gracias diputada Laura Benstein de la fracción parlamentaria del PRD le vamos a conceder el uso de la palabra a la diputada Jenny Juárez Trujillo se le concede el uso de la voz por favor bueno señor presidente pedir que se considere turnar la iniciativa de mi compañera Laura Benestay a la Comisión de Desarrollo Humano y Población debido a que es de mayor estudio para apoyar y aportar a este trabajo que viene haciendo nuestra compañera fundamentada en el artículo 37 del reglamento interior del poder legislativo del estado y el artículo 10 del reglamento de comisiones del poder legislativo del estado de Quintana Roo es cuanto gracias diputada Jenny Juárez Trujillo por lo tanto le concedemos el uso de la voz a la diputada Laura Benestay sí presidente este tema del agua este tema del agua ya tengo con todo mi grupo parlamentario del PRD trabajándolo varios años me da mucho gusto que se quiera sumar la diputada Jenny Juárez a mí me parece que debe estar la Comisión de Salud y Asistencia Social la Comisión de Hacienda porque el agua es un tema de salud y así lo hemos trabajado y si ella quiere sumarse el agua es un tema de todos no puede ser un tema de algunos y que se quede en el tintero así que lo pongo a consideración de que debe ser Hacienda y Salud y si se quieren adherir están invitados repito el agua es un derecho humano y es un tema de salud gracias presidente gracias diputada Laura siendo así vamos a someter a votación la propuesta de la diputada Jenny que se incluya y se mande a la Comisión de Salud y Asistencia Social perdón desarrollo humano y poblacional antes le cedemos antes de la votación le cedemos la palabra al diputado Arcila gracias presidente compañeros y compañeras diputadas y diputados antes que nada felicitar a la diputada compañera diputada Laura por su iniciativa desde luego que igualmente nos sumaremos yo me sumo a ella y también pedirle por favor toda vez que es una iniciativa una iniciativa de decreto de ley sea por favor enviada igualmente a la comisión de puntos legislativos y práctica parlamentaria como lo establece nuestra ley orgánica es cuanto se le concede el uso de la voz al diputado juan ortiz con su permiso presidente y mesa directiva y con su permiso en especial a todo el público que nos acompañan y medio de comunicación hemos repetido muchas veces que ya estamos hartos de tantas injusticias más aquellos que menos tienen esto del agua potable se han venido burlando bastante del ciudadano que menos tiene no es posible que las tarifas estén tan elevadas y el servicio que es el agua potable el vital líquido para consumo humano no nos llega como debe de ser pero si los recibos llegan continuamente cuando fallamos dos veces en pagar ese recibo ya nos viene el cien por ciento de la multa exhorto a todos mis diputados y diputadas para que ya paremos estas anomalías así como se empezó con la energía eléctrica vamos a parar estos actos horribles de agua potable vamos con todo y exhorto a todos mis diputados como también nos apoye la ciudadanía que al final de cuentas ellos serán los únicos beneficiados muchas gracias gracias diputado por su participación se le concedió la voz al diputado jose luis gonzález mendoza por favor bueno primero que nada muy buenas tardes y con el permiso de la mesa directiva con varios diputados medios de comunicación ciudadanos que nos ven sin duda uno de los temas más importantes y primero felicitar a la diputada Luz María realmente esta iniciativa ¿eh? ah pero Laura te cambié el nombre a Laura a la diputada Laura felicitarla por esta iniciativa de ley que creo que es totalmente trascendente creo que es de vital importancia como el aire es el agua y como bien dices hay organismos internacionales los cuales han manifestado siempre a favor de que el agua se teque proveer a todos los seres humanos de este planeta un tema delicado que lo hablo a lo personal en el distrito que seguramente algunos compañeros que caminaron en su campaña se encontraron fue la crítica desmedida por las sanciones que se dan alrededor de este líquido creo que también es momento de que en esta iniciativa de ley regulemos todas estas reconexiones sanciones que están alrededor del agua porque lo que no está regulado hasta donde yo tengo entendido en esta ley donde nosotros de alguna manera manifestamos el tabulador de cobro de esta agua y es importante porque más allá del costo del agua que tal vez ciertamente ya cambia la tarifa de acuerdo a la zona urbana donde vivimos si creo que el problema está radicando mucho más en las reconexiones y en las sanciones que se dan alrededor de este vital líquido el tema de Aguacán donde más crítica hay ni siquiera es en el costo de su agua es en las reconexiones y en las sanciones que se dan al menos lo que yo pude vivir en mis caminatas con los ciudadanos de Cancún de Benito Juárez creo que es importante tomar en cuenta este tema si es necesario hacer algún tabulador de sanciones y de reconexiones y etcétera y todos sus derivados no tengo ahorita muy claro todo lo que alrededor de cuando cortan el agua que tantas sanciones generan pero es exageradísimo o sea hay una reconexión que se cuesta una 20 mil 30 mil pesos lo cual es muy exagerado ahora también es cierto que no podemos dejar libre también que este líquido se desperdicie como se desperdicia también nosotros somos muy responsables los seres humanos en el cuidado del agua ahorita tenemos vivimos en un lugar prodigioso con este líquido pero en algún momento la naturaleza no lo va a cobrar si no lo cuidamos creo que también es importante que tengamos conciencia de eso que a la autoridad competente también le demos elementos para que pueda generar una conciencia en todos los ciudadanos si bien es cierto no tiene que ser tal vez un tema económico si tiene que ser un tema de educación obviamente pero de alguna manera si tenemos que estar muy claros en todo este tema de las sanciones que es la parte que a mi más me han reclamado en la geografía de Cancún entonces creo que han de coincidir algunos amigos diputados que caminaron y creo que es lo que de alguna manera sumarnos a tu proyecto para ver este tema de las sanciones las conexiones reconexiones o etcétera y etcétera es cuando muchas gracias gracias diputado José Luis se le concede el uso de la voz al diputado Padilla por favor y posteriormente al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila bueno buenas tardes efectivamente como lo han mencionado los compañeros que me han antecedido el problema del agua pues es de manera general en todo en todo el estado y como representante de la comisión de asuntos municipales también queremos ser parte de este de esta iniciativa de decreto pero para que también se nos turnen a la comisión respectiva y podamos participar en el análisis y poder aportar también como parte de la misma es cuanto muchas gracias gracias diputado por su participación se le concede el uso de la voz al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila gracias presidente nada más para reiterar en base al artículo treinta y cuatro de nuestra ley orgánica que me voy a permitir leer dice las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y las que de manera específica le señale el reglamento de esta ley y conjuntamente con la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria el análisis y dictamen de las iniciativas de ley y decretos de su competencia en base a este artículo he solicitado que como una cuestión de derecho se incluya a la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria al momento de tornar a comisión la iniciativa que está a debate de este pleno gracias 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 diputador sila diputada secretaria le pido tome la asistencia a la diputada leslie hendrix y si no hubiera quien desea hacer el uso de la voz vamos a tomarnos un tiemposito por favor para someter la votación a votación las propuestas de los compañeros diputados primero someteremos a votación la propuesta de la diputada Jenny de mandar también esta propuesta a la comisión de desarrollo humano y poblacional después la propuesta de la diputada Laura para mandar a la comisión de salud y asistencia social después la propuesta del diputado Eduardo Arcila de mandarla a la comisión de puntos legislativos y técnica parlamentaria y después la propuesta del diputado Padilla de mandarla a asuntos municipales por favor tomaremos un momento para mandar para hacer los adecuamientos y mandar a votación de nuevo le cedemos el uso de la voz al diputado Arcila gracias y disculpa por tanta intervención presidente me parece que lo que se está proponiendo no puede ser selectivo hay tres propuestas cuatro propuestas adicionales de cuatro presidentes de comisiones para que la presente iniciativa sea turnada a dichas comisiones conjuntas por lo cual yo le pedía señor presidente si usted considera hacer una sola votación donde incluyan estas nuevas cuatro comisiones y no una votación por cada solicitud por lo menos esa sería mi propuesta y yo no sé si los otros presidentes estarían de acuerdo en hacer una sola votación gracias diputado ahorita lo verificamos en este instante bien entonces haremos una sola votación tomando en cuenta que las peticiones son las mismas para mandar a la comisión de salud y asistencia social de desarrollo humano y poblacional de puntos legislativos y técnica parlamentaria de asuntos municipales y hacienda presupuesto y cuenta como estaba propuesta en un inicio será una sola votación la cual se realizará en un momentito más por favor aprovecho este momento de agradecer la presencia de la alcaldesa de Nogbeck de municipio Felipe Carrillo Puerto a la señora Olga Hernández y a su directiva al tesorero y secretario del ejido de Ismaven bienvenidos a esta sesión muy amables por acompañarnos mientras hacemos la votación le vamos a conocer el uso de la voz a Carlos Mario Villanueva gracias diputado presidente solo una observación en base a la experiencia previa en el 2008 como diputado muchos de los temas que tratamos en el congreso tienen relación inmediata con casi todas las comisiones porque estamos hablando específicamente de beneficios sociales yo podría inclusive decir que el tema del agua es un tema de salud y aparte es un tema de justicia y aparte es un tema de municipios y es un tema de turismo y de manera muy respetuosa comentarle a los diputados independientemente de en qué comisión se tenga que turnar por ley o por definición todos tenemos derecho a tener voz dentro de las comisiones cuando sesionan y podemos aportar el tema que a nuestra conveniencia se dé en el momento de tratarla en reunión de comisiones cuantas más comisiones sea enviada la iniciativa más complicado va a ser el poder sesionarlas porque por lo menos necesitas tres diputados de cada una de las comisiones estamos hablando que si va a cinco comisiones diferentes necesitamos quince diputados o por lo menos representativos de las comisiones para poder sesionar un tema tan importante el comentario es muy sencillo si se llega a aprobar que vaya a las diferentes comisiones de manera respetuosa que se pueda tratar lo más pronto posible o en su defecto a las que se mande quien quiera participar que se acerque porque es un tema vital para Quintana Roo y no lo podemos frenar solamente porque queremos que esté en una o en otra comisión es cuanto diputado gracias diputado Carlos Mario muy acertado su comentario instruyo se abre el módulo de votación por un minuto por favor diputados sirvanse a emitir su voto gracias 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 Gracias. 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 Gracias, diputada. Por lo consiguiente, se declara aprobada la propuesta de modificación y se envía a las siguientes comisiones. Hacienda, presupuesto y cuenta, puntos legislativos y técnica parlamentaria, salud y asistencia social, desarrollo humano y poblacional y asuntos municipales. Diputada secretaria, sírvase. La primera que dije fue Hacienda, presupuesto y cuenta. Lo importante es lo que diga yo, no lo que aparece en la pantalla. Diputada secretaria, sírvase a darle respectivo a la correspondencia, perdón. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. Presentada por la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Gracias. Gracias. Diputada, si puede solicitar... Honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. La suscrita diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en términos de los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como la fracción segunda del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, bajo la siguiente exposición de motivos. Cuando alguien tiene cáncer, la familia entera y todo el que lo ama también, Terry Clark. El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se le relaciona con tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer, existen más de 100 tipos de cáncer que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo en personas de todas las edades, sin distinción de clase social, raza, sexo. Es decir, esta enfermedad no hace distinción alguna entre la población, siendo la principal causa de muerte a escala mundial. De todos los tipos de cáncer que afectan a la mujer, el cáncer de mama es el más grave, ya que es el que ocasiona más muertes toda vez que se encuentra entre las primeras cinco causas de mortalidad en México y es la primera causa de muerte en la población femenina de más de 20 años. La incidencia de cáncer de mama en nuestro país y en el mundo ha registrado un incremento significativo y se ha convertido en un problema de salud pública que requiere de esfuerzos conjuntos, sociedad y gobierno para lograr afrontar los desafíos de dicho padecimiento. La prevención y la concientización en la población es de suma importancia, pues se considera que en el estado de Quintana Roo se registraron 90 casos de cáncer de mama en el año 2013, 109 en el año 2014 y 136 el año pasado y reportó 91 casos hasta la semana 38 de este año, cifra menor a la del año pasado cuando se contabilizaron 116 casos de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En México, la norma oficial NOM 041-SSA2-2011 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama contempla tres medidas de detección. La autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. La primera debe promoverse de forma tal que las mujeres realicen a partir de los 20 años el examen clínico, que sería a partir de los 25 años y la mastografía a los 40 y a los 69 años cada dos años. Los métodos terapéuticos que en la actualidad se utilizan para tratar el cáncer mamario son radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, biológicos y de cirugía. De ellos, la cirugía y la radioterapia tienen una acción local a lo corregional. En la quimioterapia, la hormonoterapia y los tratamientos biológicos, la acción es sistemática. El cirujano-oncólogo debe asegurarse de que las mujeres reciban la información sobre las opciones del tratamiento y estén enteradas de que la cirugía conservadora es el tratamiento de opción para la mayoría de los cánceres. Pequeños detectados por tamizaje y cuando sea apropiado debe ofrecerse a las pacientes la rehabilitación que incluye la reconstrucción inmediata o retrasada cuando la mastectomía se requirió. La pérdida de la mamá en la mujer no solamente implica una agresión física sino también simbólica, ya que es percibida como un ataque directo a las bases de la esencia femenina, provocando un severo daño psicológico principalmente en su imagen, autoestima, en su vida familiar. En su vida personal, social, laboral y más que nada en su sexualidad ya que la mama es un importante signo de feminidad y un sinónimo de belleza reproducción y afectividad, lo que lleva a que la paciente se sienta inhibida en diferentes planos de su vida. En todo lo anterior, que la reconstrucción mamaria constituye un alivio para la mujer y representa un modo de reparar su equilibrio corporal. Por lo tanto, es de destacar que el desarrollo de la cirugía reconstructiva mamaria al contar con diversos procedimientos, permite ofrecer resultados exitosos a la mayoría de las pacientes, disminuyendo el efecto psicológico negativo del cáncer de mamá. Conviene hablar de cirugía reconstructiva y no plástica, como un procedimiento al que debe poder accesar con la correcta indicación todo paciente. Desde hace varios años, la cirugía reconstructiva se puede realizar en forma inmediata como parte del tratamiento primario. En Quintana Roo, la problemática de cáncer de mamá se encuentra regulada en la Ley de Salud del Estado, específicamente en el título tercero. En dichas disposiciones se establece la obligación del Estado para que a través de la Secretaría de Salud se establezcan las acciones específicas y programas de prevención, detección y atención del cáncer en la mujer de manera integral y multidisciplinaria. En lo relativo al tema de la reconstrucción mamaria, este no está contemplado en el ordenamiento antecitado. Sin embargo, por la importancia, trascendencia en la vida, salud y estado de ánimo de las mujeres, desde hace dos años se está realizando un programa de reconstrucción mamaria en el Estado. Derivado de un convenio de colaboración entre el DIF estatal, la Beneficiencia Pública, la Secretaría de Salud y la Fundación Revicam, en donde estas cuatro instituciones llevan a cabo un gran esfuerzo, toda vez que Quintana Roo no cuenta con la infraestructura adecuada, médicos especialistas, así como un presupuesto destinado para ello. La que suscribe asume el compromiso y la visión de proteger los programas sociales de educación y de salud. Dentro de este último, resulta de especial importancia garantizar la atención especializada a las mujeres. Por ello, se propone incluir en la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo la cirugía reconstructiva de mamá, a las mujeres que lo requieran y con ello se brinde y se cumpla con los postulados que se establecen en este ordenamiento. Derivado de la situación que guarda el Estado en materia de infraestructura hospitalaria especializada en materia oncológica, material, quirúrgico, médicos especializados en oncología, entre muchas otras cuestiones, para lograr otorgar la atención a esta problemática de manera integral, resulta sumamente importante que se destinen los recursos económicos necesarios para que a la brevedad se puedan contar con las condiciones óptimas, motivo por el cual los artículos transitorios de la presente iniciativa de decreto contemplan un proceso de entrada en vigor en dos tiempos. El primero de ellos es de carácter general y el segundo de carácter particular hasta dentro de tres años contados a partir del día siguiente a la publicación en el periódico oficial del decreto que al efecto derive de la presente iniciativa. Derivado de todo lo anterior expuesto y fundado, me permito presentar a esta honorable legislatura la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de que se integre dentro de la rehabilitación la reconstrucción mamaria como un servicio de salud pública para las mujeres que han sido afectadas por el retiro quirúrgico de uno o dos senos como consecuencia del cáncer de mamá. Es cuanto. Gracias, diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. 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 Se le conceder la voz a la diputada Eugenia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nada más para felicitarte, diputada Gabriela Angulo Sauri, puesto que el tema el que hoy estás dando esta iniciativa es un tema que como mujeres tenemos la obligación de estar pendiente y como diputadas pues el apoyar esa iniciativa y el que apoyemos a mujeres para que sea gratuito todo este tema, es algo que de suma importancia entonces les pido a todos los diputados, lo más pronto posible que tengamos para ver estos temas, por favor cuenta conmigo y en lo que necesites, muchas gracias a todos Gracias diputada por su comentario le pedimos continúe con el siguiente punto del orden del día El siguiente punto del orden del día es la lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se realiza un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua a que realice estudios sobre el clima que prevalece en los municipios de Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Cozumel Solidaria, Tulum Felipe Carrillo Puerto Bacalar, Otompe Blanco y determinar la temperatura promedio de los mismos ya la Comisión Reguladora de Energía ya el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con los titulares de la Secretaría de Energía y Desarrollo Social la revisión y en su caso la reclasificación de las tarifas eléctricas de los municipios de Lázaro Cárdenas José María Morelos, Cozumel Solidaridad, Tulum Felipe Carrillo Puerto Bacalar, Otompe Blanco todos del Estado libre y soberano de Quintana Roo a fin de que pasen de la tarifa 1B a 1D o las tarifas que haya lugar presentada por la diputada Laura Esther Bernstein Navarrete Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura para su aprobación en su caso Honorable Pleno Legislativo la suscrita diputada Laura Esther Bernstein Navarrete integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Honorable XV Legislatura con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo me permito someter a la aprobación de esta soberanía el presente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se realiza un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua a que realice estudios sobre el clima que prevalece en los municipios de Lázaro Cárdenas José María Morelos Cozumel Solidaridad Tulum Felipe Carrillo Puerto Bacalar Otombe Blanco y dictaminar y dictaminar la temperatura promedio de los mismos ya la Comisión Regulatora de Energía ya el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con los titulares de la Secretaría de Energía y Desarrollo Social la revisión y en su caso la reclasificación de las tarifas eléctricas de los municipios de Lázaro Cárdenas José María Morelos Cozumel Solidaridad Tulum Felipe Carrillo Puerto Bacalar Otombe Blanco todos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a fin de que pasen de la tarifa 1B a 1D o a las tarifas que haya lugar con base en las siguientes consideraciones las tarifas de consumo eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad para su uso doméstico se clasifican en 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F la primera se aplica para la época denominada fuera de verano en tanto que las seis restantes se ubican en la época del verano y se determinan de la siguiente manera para la tarifa 1A es necesario que se tenga una temperatura media igual o superior a 25 grados Celsius en dos meses consecutivos del verano en tres de los cinco años anteriores para la 1B de 28 grados para la 1C de 30 para la 1D de 31 para la 1E de 32 y para la 1F de 33 grados de tal manera que cuanto mayor sea la temperatura la tarifa es más baja a efecto de determinar la temperatura media se utiliza el promedio de las temperaturas medias diarias del mes la temperatura media de un día se determina a través de las estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua en la dependencia oficial encargada de la recopilación de esta información la ley de la industria eléctrica se enmarca en la legislación secundaria que deriva en las reformas constitucionales en materia energética publicada en el diario oficial de la federación el 11 de agosto de 2014 en el artículo 12 fracción cuarta se faculta la Comisión Reguladora de Energía para expedir y aplicar las tarifas finales del suministro básico en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la misma ley en su capítulo sexto denominado de las tarifas en el artículo 139 se faculta a la Comisión Reguladora de Energía para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico y en el artículo 140 se especifican los elementos que deberán ser considerados para el cálculo y se precisa que su determinación estará correlacionada directamente con la recuperación de los costos por su parte el artículo 139 segundo párrafo de la ley en comento señala que el Ejecutivo Federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiera determinado la Comisión Reguladora de Energía en tal sentido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015 el acuerdo por el que se autoriza ajustar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico usuario a domésticos en el cual el Ejecutivo Federal ha autorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se determine el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos distinto al que emite la Comisión Reguladora de Energía a partir del 1 de enero del 2016 la ley de la industria eléctrica en el artículo 116 señala que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y en su caso instrumentarán programas de apoyo focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno a precios asequibles en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado tengo bien someter a la consideración de esta respetable soberanía popular el siguiente punto de acuerdo primero exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a realizar estudios sobre el clima que prevalece en los municipios de Lázaro Cárdenas José María Morelos Cozumel Solidaridad Tulum Felipe Carrillo Puerto Bacalar Otompen Blanco y dictaminar la temperatura promedio de los mismos turnando dicho dictamen a la Comisión Reguladora de Energía al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al titular de la Secretaría de Energía al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a esta honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo Segundo con fundamento en los artículos 12 fracción cuarta 139 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica se exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con los titulares de las Secretarías de Energía y Desarrollo Social la revisión y en su caso la reclasificación de las tarifas eléctricas de los municipios de Lázaro Cárdenas José María Morelos Cozumel Solidaridad Tulum Felipe Carrillo Puerto Bacalar Otompen Blanco todos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a fin de que pasen de la tarifa 1B a 1D o las tarifas que hayan lugar dado en la sede del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Ciudad de Chetumal Capital del Estado a los 20 días del mes de septiembre de 2017 Diputada Laura Esther Bernstein Navarrete Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Es cuanto diputado presidente Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de urgente y obvia resolución se somete a votación si debe tratarse como tal por lo que instruyo se abra el módulo de votación por un minuto compañeros diputados sírvanse a emitir su voto por favor Gracias por ver el módulo Ahora sí. Gracias. ¿Algún diputado falta por emitir su voto? Tratemos de dar entrevistas después de la votación, por favor, diputado. Se instruye, se cerra el módulo de votación y diputada secretaria, dé cuenta la votación. Informo a la presidencia que la propuesta urgente y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes. Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo presentado. En tal virtud está en consideración de esta legislatura el acuerdo. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Se le concede el uso de la voz a la diputada Laura Esther Beninstein Navarrete. Buenas tardes. Saludo a todos. Nuevamente me presento frente a esta soberanía para insistir en que la reducción del precio de las tarifas de la energía eléctrica debe ser un beneficio para todos los municipios quintanarroenses, principalmente para los del sur del Estado, porque el sur también existe. Y es por ello que debemos aprovechar las herramientas que nos otorgan las leyes, siendo que con la reforma energética el Poder Legislativo Federal aprobó la Ley de la Industria Eléctrica, que entró en vigencia el 11 de agosto del 2014, y que señala quiénes están facultados para fijar las tarifas finales de energía eléctrica, del suministro básico a usuarios domésticos y los lineamientos para establecerla. Una manera de establecer las tarifas de consumo eléctrico para uso doméstico es la clasificación en 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. La primera se aplica para la época denominada fuera de verano, en tanto que las seis restantes se ubican en la época del verano, y se determinan de la siguiente manera. Para la tarifa 1A es necesario que se tenga una temperatura media igual a superior a 25 grados Celsius en dos meses consecutivos del verano en tres de los cinco años anteriores. Para la 1B de 28 grados, para la 1C de 30, para la 1D de 31, para la 1E de 32 y para la 1F de 33 grados, de tal manera que cuanto mayor sea la temperatura, la tarifa es más baja. A efecto de determinar la temperatura media, se utiliza el promedio de las temperaturas medias diarias del mes. La temperatura media de un día se determina a través de las estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua, que es la dependencia oficial encargada de la recopilación de esta información. Y en ese sentido, la CONAGUA debe evaluar si es necesaria la reubicación de los equipos utilizados en las estaciones meteorológicas o la instalación de nuevos equipos para una correcta medición en todos los municipios del Estado. Pero además, la Ley de la Industria Eléctrica, LIE, legislación secundaria derivada de la reforma constitucional en materia energética, faculta en su artículo 12, fracción cuarta, a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para expedir y aplicar las tarifas finales del suministro básico. Por ello, es que este exhorto va dirigido a un organismo jerárquicamente superior a la Comisión Federal de Electricidad. En el capítulo sexto de la citada ley denominada de las tarifas, en el artículo 139, faculta a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico. Y en el artículo 140 se especifican los elementos que deberán ser considerados para el cálculo y se precisa que su determinación estará correlacionada directamente con la recuperación de los costos. Pero observen, compañeros y compañeras legisladoras, que en la pasada sesión no se detuvieron a analizar y comprender el artículo 139, segundo párrafo de la ley en comento, que señala que el Ejecutivo Federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE. En tal sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2015 el acuerdo por el que se autoriza ajustar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, con el cual el Ejecutivo Federal ha autorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se determine el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos distinto al que emita la Comisión Reguladora de Energía a partir del 1 de enero del 2016. La Ley de la Industria Eléctrica en el artículo 116 señala que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y en su caso instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno a precios asequibles principalmente en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para los usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad y en ese sentido la Comisión Reguladora de Energía presta el apoyo técnico para concretar esos fines. Por ello quiero que se tengan en cuenta también estos criterios para determinar las tarifas de energía eléctrica porque si la medición de la temperatura media de la Conagua no favoreciera a algún municipio para el cambio de clasificación tarifaria podría aplicarse algún programa de apoyo las Secretarías de Hacienda y Crédito Público de Energía y de Desarrollo Social con el apoyo técnico de la Comisión Reguladora de Energía en los municipios de zonas rurales y zonas urbanas marginadas. Entonces, compañeras y compañeros pido que comprendan que con este punto de acuerdo no se quiere afectar el trabajo de ningún otro compañero diputado al contrario se viene a complementar para que beneficie a todo el Estado y no sólo a unos cuantos. Se están exhortando a otras dependencias distintas a la Comisión Federal de Electricidad para que realicen un trabajo coordinado primero la medición y dictamen de la Conagua para determinar las temperaturas medias si este criterio beneficia a algún municipio en su clasificación en el tarifario que lo determine la Comisión Reguladora de Energía y además la CRE con las Secretarías de Hacienda y Cuenta Pública Secretaría de Energía y Secretaría de Desarrollo Social determinen tarifas con apoyo focalizado para tarifas asequibles en zonas rurales marginadas y urbanas. Y nuevamente dejar en claro que reconozco profundamente el trabajo por mis compañeros realizados la diputada Eugenia Solís y el diputado Cetina Tejero para reducir las tarifas en Benito Juárez en Cozumel e Isla Mujeres pero sí considero que debe extenderse este beneficio de pagar menos por la energía eléctrica a todos los municipios del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias diputada Laura Bernstein. Se le conceda la voz al diputado Cetina Tejero. Con su permiso presidente. Adelante diputado. Gracias. Nada más para aclararle a la diputada Laura Bernstein que en ningún momento estamos en desacuerdo que las tarifas por supuesto se revisen y que el beneficio llegue a los demás municipios. Eso quedó completamente sustentado ayer con la intervención de cada uno de los diputados que tomamos la palabra. Que precisamente lo que ayer se logró con Cozumel, Benito Juárez Isla Mujeres pues es el parteaguas que viene a darle esta oportunidad a los demás municipios y que el agradecimiento a los diputados por no anexarle algo más a nuestros exhortos que pudiera perjudicar o retrasar lo que ya se había trabajado pues no es ninguna ningún motivo por el cual nos sentamos aludidos al contrario reconocemos la voluntad de la diputada porque se haga en todos los municipios. Lo único que se pidió ayer era precisamente que se mantuviera intacta como estaba el exhorto porque ya había un trabajo anterior y ayer quedó perfectamente bien establecido que todos los diputados estamos en la mejor disposición de apoyar para que en todos los municipios se verifiquen las tarifas en nuestro estado. Así que estamos en la mejor disposición. Compañera, no nos sentimos aludidos tampoco creemos que había que considerar algunas cuestiones como las que mencionas porque efectivamente hicimos las gestiones ante Hacienda ante el Ejecutivo Federal ante y con la ley en la mano y por supuesto la Comisión Federal que es al final la que ejecuta. Entonces yo te felicito y nos sumamos como bien dijimos ayer pero que sí quede especificado que no tenemos ninguna objeción por sumarnos quedó eso perfectamente bien señalado ayer. Beneficio de Quintana Roo. Gracias diputado Cetina. ¿Algún diputado hace uso de la voz? ¿Desea hacer uso de la voz? Diputado Toledo. Con su permiso presidente mesa directiva como lo dijimos el el lunes pasado celebramos estos exhortos que fracción parlamentaria de PRD del PAN están presentando el día de hoy pero sí nos sumamos pero también comentar los que veamos un poco más allá de lo que hoy tenemos hay que modificar el método de medición ya que este método actual que tenemos es obsoleto el método que Conagua hace el día de hoy es para la medición hídrica es decir para la captación de lluvia y los 45 las 45 estaciones que tenemos en el estado de Quintana Roo están en zonas costeras muchas de ellas están en zonas costeras y estas estaciones tienen que encontrarse fuera de cualquier mancha mancha urbana y de cualquier afectación o algo que tenga que ver con la intervención de la mano humana es decir que las estaciones de medición no están donde deberían de estar porque no son para eso tiene otro propósito más sin embargo Conagua pide a Comisión Federal de Electricidad pide a Conagua estas mediciones para sus tabuladores es donde también tenemos que poner manos a la obra y ver de qué manera nosotros podemos cambiar el sistema de medición que es muy importante también es de verdadera importancia solicitar un estudio verdadero es por eso que la fracción parlamentaria del Partido Verde desde el pasado 30 de noviembre de 2016 ha tenido acercamientos con dependencias con líderes sociales que por más de 13 años han encabezado estas luchas para estar bien informados y también tener un buen sustento para para que esto salga a flote y podamos hacer un buen trabajo sin embargo apoyamos el exhorto de la diputada Lara Benistá en la fracción parlamentaria del Partido Verde de de cambiar las tarifas no estamos en contra nada más sin pedirle a los diputados que hagamos mesas de trabajo en estos temas para poder ser y agilizar los trámites muchísimas gracias es cuanto gracias diputado Toledo por su intervención bien no habiendo más intervenciones se somete a votación del acuerdo presentado una intervención más diputada se le concede el uso de la voz a la diputada Laura Benistá sí es muy importante la observación del compañero Carlos Toledo y Valiosa que están obsoletos los equipos por favor agregar la petición de él a esta solicitud para que también se verifiquen esos aparatos y se pongan a la vanguardia o sea sumar lo que él dijo a la iniciativa gracias la pregunta es diputado Toledo hiciste un comentario o estás haciendo una propuesta y si es así entonces la propuesta cuál sería específicamente le conceder el uso de la voz al diputado Toledo que se han verificado los sistemas de medición que tenemos hoy en día los equipos que nos pongamos a la vanguardia ya que son obsoletos el día de hoy y vienen no de cinco años sino de 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 que se han verificado y que se han verificado Gracias. De hacer alguna alusión así a su comentario. Y, por ejemplo, ahorita estas adecuaciones, el nuevo sistema nos los hace hacer por escrito y luego tenemos que corroborar que sean realmente las propuestas solicitadas. Por eso le preguntamos exactamente cuál es su propuesta para que así sea redactado y transmitido en este nuevo sistema. Ya está la propuesta de modificación, por lo cual se abre el módulo de votación por un minuto para proceder a la votación de la propuesta de modificación. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Diputada Mayuli, se le concede el uso de la voz. Sí, nada más, para tener con precisión lo que estaremos sometiendo a votación, que en este caso es la inclusión de la observación del diputado, que yo creo que sí, antes de someter la votación, que nos lean cómo va a quedar el párrafo o la propuesta del diputado y en qué parte se estaría insertando para conocer de manera muy certera la propuesta de inclusión. ¿Sería cuánto? Gracias, diputada. Ahorita lo hacemos. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz al diputado Toledo. Quedaría de la siguiente manera, se solicita a las autoridades la reubicación y actualización de los instrumentos de medición para la actualización real en las actualizaciones. Y se insertan en los puntos de acuerdo. Se le concede el uso de la voz a la diputada Mayuli. A ver, nada más, como está sometido a votación, no podemos revisar el punto de acuerdo, entonces no sé si pudiéramos suspender la votación para que podamos leer el documento, porque no nos permite tener acceso toda vez que está la votación, y conocer en dónde se estaría presentando la propuesta del diputado Toledo. ¿Es correcto lo que dice la diputada Mayuli? Ahí está ya el acuerdo en sus pantallas. Sí, diputado Cetina, se le concede el uso de la voz. Yo sí pondría en consideración de los compañeros legisladores que lo que se propone anexar, pues es un pretexto para que no pase lo que bien propone la compañera Berenstein, porque puede decir con agua o la autoridad a la que le refiere, el exhorto, la compañera diputada, ok, cuando modernicemos nuestros equipos, haremos los estudios que nos piden, y a ver cuándo los moderniza. Entonces, yo sí lo pongo en consideración, porque creo que ni somos técnicos, ni sabemos exactamente si están atrasados o no en esto, sin embargo es un requisito. Si no procediera el exhorto, entonces yo creo que podríamos pedir que se verifique o entrar en un estudio del por qué no procedió y si los aparatos no son los adecuados o si no se está haciendo el estudio, pero esperar a que nos responda en lo conducente. Entonces, ¿cuánto? ¿Se concede la voz a la diputada Laura Berenstein? Sí, ya platicamos con el diputado Carlos Toledo, y esta se suma a la propuesta y hacemos un compás de espera para revisar su propuesta. Todavía no la vamos a anexar. Es correcto. Ok, bien, muy bien. Entonces, se le concede la voz al diputado Toledo. Sí, sí es correcto. Y no es con el afán, diputado, de atrasar ningún trabajo que ya han venido realizando muchos de ustedes, así como nosotros. Me sumo a la propuesta de la diputada Laura, esperamos y en comisiones también ya discutimos esos temas. ¿Cuánto? Muy bien, gracias, diputado Toledo. Entonces, no habiendo más intervenciones, se somete a votación el acuerdo presentado, por lo que instruyo, se abre el módulo de votación por un minuto. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Muy bien. Instruyo, se cierra el módulo de votación. Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. Gracias. Diputada Presidente, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de los votos de los diputados presentes. Gracias. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado, y diputada secretaria, sirva a sedarle el trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. Permítame, diputada secretaria ¿Se le concede el uso de la voz al diputado Cetina? Compañeros diputados, presidente solamente para comentar hubo una falta en el error de dedo y quiero que así lo exprese la diputada en el exhorto porque se incluye a Cozumel y Cozumel pues ya fue ayer votado en el sentido del tema que estamos haciendo entonces ahí no sé cuál sería la cuestión pero la observación sí la quiero hacer para que no vaya a salir perjudicado el municipio de Cozumel Ok, diputado, será tomado en cuenta Gracias Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo para que establezca el diseño e instrumentación de medidas permanentes en operativos de mochilas sanas seguras para la prevención del ingreso de sustancias prohibidas y armas en los planteles educativos del Estado de Quintana Roo presentada por la diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso Se le concede el uso de la voz A la diputada Ayuso, sí, adelante, donde usted guste Muy buenas tardes Con el permiso de la mesa directiva compañeros diputados y diputadas público general La suscrita diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Con la facultad que me confía en los artículos 68 fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 33 primer párrafo 35 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como los numerales 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura los numerales 3, 4 y 21 de Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo tengo a bien someter a la consideración de esta soberanía popular la obvia y urgente resolución el siguiente acuerdo por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo para que establezca el diseño e instrumentación de medidas permanentes en operativos de mochilas sanas y seguras para la prevención del ingreso de sustancias prohibidas y armas en los planteles educativos del Estado de Quintana Roo conforma las siguientes consideraciones ante la lamentable tragedia ocurrida en Nuevo León en un plantel educativo nos pone como sociedad e integrantes de esta Honorable Legislatura en la urgente necesidad de accionar y reforzar todas las medidas de seguridad para nuestros estudiantes en Quintana Roo la seguridad en los planteles educativos es una condición imprescindible para que niñas niños y adolescentes estudien y aprendan esta seguridad refiere al resguardo de su integridad física afectiva y social en su plantel constituyendo una garantía para hacer efectivo el ejercicio de su derecho a la educación partiendo de nuestras responsabilidades con la sociedad debemos asegurar la protección de estudiantes docentes personal madres y padres de familia ante cualquier incidente que pueda tener lugar en su plantel educativo el plan estatal de desarrollo dos mil dieciséis dos mil veintidós señala en su eje dos gobernabilidad seguridad y estado de derecho sobre la construcción de un clima de seguridad confianza ciudadana paz social y orden público como las principales obligaciones del estado y un derecho primordial de toda sociedad todo lo cual implica ofrecer garantías para que las personas puedan desarrollarse plenamente y desplegar sus potencialidades con la certeza de que su patrimonio sus bienes y su propia vida se encuentran exentos de cualquier peligro asimismo menciona que la seguridad pública en ese tenor debe ser multidimensional integral y transversal por ello la política en la materia debe basarse en una visión global e incluyente como estrategia general se propone desarrollar esquemas de corresponsabilidad ciudadana que permitan diseñar políticas públicas integrales para una eficaz gobernanza así como para la prevención y combate de delitos y la protección de la integridad en el marco de los derechos humanos y con la administración y partición de justicia destacando que la ley de educación del estado de Quintana Roo señala en su artículo 85 que el personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior tendrá las siguientes obligaciones fracción 25 tomar medidas que aseguren al alumno la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y para que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad fracción 34 parte de estas medidas deberán ser la aplicación de programas de prevención del delito así como dar a conocer a los estudiantes las causas efectos riesgos e implicaciones por la introducción portación de las diferentes armas así como posesión consumo e introducción de sustancias ilícitas al plantel educativo así mismo nuestra legislación estatal en la ley de prevención del delito señala en su artículo tercero la prevención del delito en toda medida para enfrentar y atender a los factores causales del delito por lo cual el estado de Quintana Roo desarrollará políticas con carácter integral mismas que se deberán de coordinar con las estrategias para el desarrollo social económico político y cultural partiendo de lo anterior y con el objetivo de prevención la ley para prevenir atender y erradicar la violencia entre estudiantes del estado de Quintana Roo menciona en su artículo primero las disposiciones de esta ley son de orden público interés social y observancia general en el estado de Quintana Roo y tienen por objeto establecer los principios y criterios que desde la perspectiva de una cultura de paz y el enfoque de derechos humanos de la infancia y la juventud orienten al diseño instrumentación evaluación y control de políticas públicas para prevenir atender y erradicar la violencia entre estudiantes en los niveles básico y medio superior que se imparten en el estado de Quintana Roo asimismo señala respecto a las medidas de prevención de violencia entre estudiantes en su artículo 18 la prevención es el conjunto de acciones positivas que deberán llevar a cabo principalmente los integrantes del consejo para evitar la comisión de los distintos actos de violencia entre estudiantes atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto sociales como culturales las medidas de prevención son aquellas que desde los distintos ámbitos de acción de las dependencias están destinadas a toda la población de los centros educativos a nivel básico y medio superior del estado de Quintana Roo evitando la violencia entre estudiantes el cumplimiento de estas acciones es obligatorio y deberá revisarse evaluarse y actualizarse cada dos años de esta misma ley se desprenden una serie de atribuciones correspondientes a la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo de las cuales podemos resaltar que esta instancia es la autoridad para establecer y coordinar la política estatal contra la violencia entre estudiantes así como quien deberá establecer los mecanismos de vigilancia y sanción de la violencia entre estudiantes y será quien diseñe e instrumenta estrategias educativas tendientes a la generación de ambientes basados en una cultura de paz prevención de la violencia fortalecimiento de la cohesión comunitaria educativa y convivencia armónica dentro de los centros educativos del Estado con el objetivo de garantizar esta medida preventiva la Secretaría de Educación y Cultura deberá establecer el diseño e instrumentación de medidas permanentes llevando a cabo el operativo de mochilas sanas y seguras para prevenir la introducción a los planteles educativos de cualquier tipo de sustancia prohibida así como armas que puedan ser utilizados para causar daño o atenten contra la salud física o mental o moral de los miembros de la comunidad escolar con ello se buscará abatir la violencia en los entornos escolares específicamente al interior de los planteles además de prevenir que los estudiantes porten armas o sustancias ilegales en las escuelas y fomentar la cultura de la legalidad entre la comunidad educativa lo anterior implica la revisión por las autoridades del plantel de las pertenencias de los estudiantes con la anuencia de los padres y madres de familia la orientación de los operativos deberá ser hacia la seguridad escolar basándose en el respeto a la dignidad y los derechos humanos de niñas niños y adolescentes no se trata de criminalizar o discriminar a nuestros estudiantes es más bien la construcción de un ambiente sano y seguro para la convivencia armónica de la comunidad educativa dentro de la cultura de la no violencia y prevención del delito el sistema educativo en nuestro país ha realizado diversas estrategias para abatir la violencia escolar y reducir la inseguridad operativos similares al que hoy propongo ante esta honorable soberanía se llevan a cabo en la actualidad en numerosas entidades federativas del país como medida preventiva por todo lo antes expuesto y fundado y en ejercicio de derecho que me atribuye la constitución política del estado libre soberano de Quintana Roo tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo primero la honorable decimoquinta legislatura del congreso del estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la secretaría de educación y cultura del estado de Quintana Roo para que establezca el diseño e instrumentación de medidas permanentes en operativos de mochilas sanas y seguras para la prevención de ingreso de sustancias prohibidas y armas en los planteles educativos del estado de Quintana Roo segundo remítase el presente acuerdo la titular de la secretaría del estado y cultura de Quintana Roo para su conocimiento diseño e instrumentación dado la sede del poder legislativo en la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los 20 días del mes de febrero del año 2017 es cuanto gracias diputada Ayuso se le concede toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de urgente y obvia resolución se somete a votación si debe tratarse como tal por lo que instruyo se abre el módulo de votación por un minuto y posteriormente se le concede el uso de la voz a los diputados de la voz de Quintana Roo 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 ¿Algún diputado falta por emitir su voto? ¿Algún diputado falta por emitir su voto? De no ser así instruyo se cierre el módulo de votación y diputada secretaria de cuenta de la votación Informa la presidencia que la propuesta de urgente y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo presentado en tal virtud de esta consideración de esta legislatura el acuerdo si algún diputado hace hacer alguna observación sírvase manifestarlo se le concede el uso de la voz a la diputada Eugenia y posteriormente al diputado Juan Ortiz Vallejo bueno pues muchas gracias nuevamente aquí en la en los micrófonos esto de Mochila Segura es un tema polémico porque por una parte si no se siguen los protocolos adecuados es considerado como violatorio a los derechos humanos de los niños y adolescentes sin embargo se debe hacer algo ante el peligro latente de una situación similar al triste lamentable suceso de Monterrey Mochila Segura Segura perdón es aparentemente violatorio de los derechos humanos en la realidad es que busca precisamente cada un derecho mayor como es la vida se debe garantizar que sean personas autorizadas por las escuelas quienes revisen las mochilas y procurar en la medida de la posible con la autorización de los padres y madres de familia por lo que mi propuesta es modificar o más bien este perdón en donde dice el acuerdo primero la honorable legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Cultura del Estado de Quintana Roo para que establezca el diseño e instrumentación de medidas permanentes en operativos de mochilas sanas y seguras le podamos agregar con la anuencia de los de las madres y padres de familia no está a ver estamos hablando del acuerdo como debe de quedar en ese momento aquí no está eso es indispensable poner la anuencia de los padres y las madres recuerden como derechos humanos violamos si es muy importante por eso tiene que quedar escrito quedaría en continuo perdón de mochilas sanas y seguras con la anuencia de las madres y padres de familia para la prevención de ingresos de sustancias prohibidas y armas de los planteles educativos del Estado de Quintana Roo así es les cuento diputado presidente gracias diputada se le concede el uso de la voz al diputado Juan Ortiz Vallejo con su permiso presidente y público que nos acompañan muy buenas tardes compañeros diputados e integrantes de la mesa directiva solo para hacer un comentario breve toda acción encaminada a proteger salvaguardar perdón salvaguardar la integridad de los estudiantes sea esto sea esto sea esta emocional física o cualquier de otra índole máximo máximo siendo estos menores de edad será una acción que respaldaré en todos los sentidos es bien sabido que no se está empezando de cero ni se está inventando nada ya hay protocolos de prevención que se han estado siguiendo el tema de mochila segura es una de ellas sencillo pero eficaz para inhibir actos como los mencionados solo una recomendación a este acuerdo que sea una acción permanente y se trabaje en coordinación con las instancias municipales en específico con los centros de menores infractores que son las instancias que tienen registros y estadísticas de que escuelas son las que presentan mayor incidencia con la finalidad de prestar mayor observancia vigilancia y control en estas sirve aclarar que no se violentan los derechos de los niños sino de estar alertas y que estos estén seguros en sus aulas por tal motivo mi voto será a favor de este acuerdo es cuanto diputados y no vamos a lamentar después algún suceso que haya en las escuelas con nuestros hijos o de nuestros nietos muchas gracias gracias diputado Juan Ortiz Vallejo se le concede el uso de la voz al diputado José Luis González Mendoza ya le sé por eso mejor espero miren yo creo que este avalando un poco lo que platicaba el diputado Juan Vallejo obviamente lo expuesto por Cani y por Eugenia la realidad es que el tema es que no tenemos que convertirnos en un lamento como lo que sucedió en Nuevo León Nuevo León a razón de lo que le sucedió es que toman este tipo de medidas yo creo que lo que está suscitando en el estado de Quintana Roo es para tomar medidas preventivas creo que el exhorto llega a tiempo creo que lo que se ha demandado mucho por los padres de familia este es un tema muy discutido en Cancún lo hemos platicado con muchos padres de familia es que es el cómo la logística se implementa el tema del acceso a las escuelas se hace de repente latoso para los propios ciudadanos para los transuantes que están en ese camino los automóviles etcétera yo creo que lo decía bien Candy en el exhorto se le pide a la secretaría que diseñe un operativo un esquema o un modelo de operación que tal vez no sea a la hora del acceso porque sabemos que genera mucho conflicto vehicular y con los mismos ciudadanos que están por ahí yo creo lo importante es sumarnos a esta medida preventiva que propone la diputada Candy y que la secretaría implemente un modelo de operación de esta mochila segura con la sensibilidad obviamente que conlleva porque tendrá que llevarse a cabo este programa con el permiso de la asociación de padres de familia que son la voz de todos los padres de familia o así se asume y entonces llevar a cabo este operativo pero creo que la medida es por las situaciones que vivimos en este estado de inseguridad y de drogadicción creo que es importante que se hice todo en medidas preventivas y no lamentarnos después creo que la legislatura está siendo responsable al apoyar un exhorto de esta medida es cuanto gracias diputado se le concede el uso de la voz a la diputada Eugenia Oalúpez Solísa Lázara Bueno pues muchas gracias es un tema muy importante y yo estoy a favor de que se haga por supuesto sin embargo hay que quedar claro que los padres de familia son acá una parte importante y quedaría de esta forma del acuerdo primero la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo para que establezca el diseño e instrumentación de medidas permanentes en operativos de mochilas sanas y seguras con la anuencia de las madres padres de familia o tutores para la prevención de ingresos de sustancias prohibidas y armas de los planteles educativos del Estado de Quintana Roo es cuanto diputado es muy importante que los padres aquí son el pues el índice rector de que esto desde las casas tienen que ser este descontrolado estos temas no podemos no podemos no dejar que quede claro que los padres son los que dan el permiso para que esto pueda suceder es cuanto diputado gracias diputada se le concede el uso de la voz se le concede el uso de la voz perdón a la diputada Laura Berenice si buenas tardes pensando en en los debates entre todos los diputados en el tema de operación mochila todos tienen razón habría que implementar algo más posiblemente en donde haya una plática semanal con los padres para que se abrace al sistema familiar que es el que está dañado de hecho cuando hay un adicto en casa es porque él es el foco rojo de la situación que se vive en ese hogar gracias y me adhiero me adhiero totalmente en solidaridad nos han pedido que se lleve a cabo la operación mochila y no lo han podido llevar a cabo porque no está implementado no está implementado me adhiero totalmente con la compañera candelaria ayuso achacha gracias diputada se le concede el uso de la voz al diputado ramón javier padilla si efectivamente tenemos que mencionar y como maestro sabemos el tema tan delicado que refleja esta situación en cada una de las diferentes escuelas de nuestro estado efectivamente estamos en una etapa de prevención y aquí han sido muy claros los compañeros que me han antecedido antes de que tuviéramos que tener situaciones que lamentar como en diferentes estados yo creo que aquí la propuesta que hace la compañera candy con todo respeto me parece acertada se está refiriendo a la secretaría de educación para que sea quien diseñe las acciones a seguir y pues son ellos quienes tienen que tomar en cuenta ahora sí a todos los diferentes sectores que estén involucrados en todo esto ya sea derechos humanos ya sea a quien se tenga que recurrir yo creo que ellos van a evitar caer en una anomalía por la que puedan ser reconvenidos más adelante a asociación de padres de familia a todos los involucrados en este rollo en el que incluso nosotros mismos como congreso del estado debemos estar involucrados ya que tenemos una comisión de derechos humanos que también debe de intervenir yo creo que la propuesta es muy clara me sumo me sumo totalmente a ella es muy importante diputada este trabajo sobre todo porque viene en beneficio de lo más importante que tenemos en todo el mundo y que es nuestra niñez adelante gracias gracias diputado muy amable no habiendo ninguna participación más de algún diputado se le concede la voz al diputado Raimundo Quim muchas gracias presidente la verdad que de igual manera como lo han externado los demás compañeros y compañeras pues es una medida preventiva oportuna que tenemos nosotros que pues tener precisamente este tratamiento y pues que podamos nosotros darle seguimiento precisamente a lo que se pudiera implementar desde la Secretaría de Educación o otras instancias como bien señaló el diputado Padilla reconocer el punto de acuerdo de la diputada Candia Ayuso del grupo parlamentario del PRI y pedirle presidente de la mesa directiva que queden los términos como así está establecido y que bueno en su momento como ya lo comentaron también si es necesario la incorporación de las figuras como padres de familia derechos humanos pues hará en su momento pediría que se quede como está el texto ya propuesto por parte de la diputada Candia Ayuso gracias diputado por su comentario entonces la propuesta de la diputada Eugenia el párrafo se los voy a leer diputada Mayuli es correcto se le concede el uso de la voz a la diputada Mayuli adelante diputada gracias nada más para comentar con respecto a lo que ahorita señaló el diputado Raimundo King de hecho esta frase de la anuencia de los padres de familia está en el documento que bien tuvo a leer la diputada Candia está en el cuerpo del documento en la exposición de motivos lo que entiendo la propuesta de la diputada Eugenia es que quede establecido en el punto resolutivo o sea añadir esta frase con la anuencia de los padres de familia o tutores precisamente nada más para recalcarlo en el propio acuerdo en el propio punto del acuerdo pero hay que decirlo que en el documento donde hace la exposición de motivos está señalado como tal entonces la realidad es que no tendría ninguna complicación jurídica por el contrario se estaría estableciendo en el título del propio acuerdo esta parte de la anuencia que creo que sería importante y no no es una cuestión de que más adelante se pueda ver por los derechos humanos que no se hubieran transgrediendo porque al final del día está establecido como tal en el propio en la propia exposición de motivos de la diputada yo creo que este no está de más sino por el contrario es de suma importancia y relevancia que se pueda poner esta leyenda en el propio punto de acuerdo mismo que fue la propuesta de la diputada Eugenia Solis es cuanto diputado presidente gracias diputada mayor se le concede el uso de la voz a la diputada Leslie Angelina Hendricks Rubén gracias únicamente para adicionar a lo que ya comentó mi compañera la diputada Mayuli solo mencionar que ya se votó ya fue votado el punto de acuerdo cierto o sea aún después de la votación se puede modificar o se puede solicitar la modificación a la obvia y urgente resolución era la duda bueno entonces siendo así se va a someter a votación lo que propone la diputada Eugenia y les voy a leer el texto de lo que ella solicita en el acuerdo primero la honorable decimoquinta legislatura del congreso del estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la secretaría de educación y cultura del estado de Quintana Roo para que establezca el diseño e instrumentación de medidas permanentes en operativos de mochilas sanas y seguras con la anuencia de las madres y padres o tutores madres y padres de familia o tutores para la prevención de ingreso de sustancias prohibidas y armas en los planteles educativos del estado de Quintana Roo es exactamente lo que se tendría que lo que sugiere ella y lo que vamos a votar a continuación por lo cual se instruye se abre el módulo de votación por un minuto y compañeros diputados por favor sírvanse a emitir su voto para la prevención Gracias. Gracias. La secretaria de Cuenta de la Votación. Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad. La propuesta. Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes. Muchas gracias. En tal virtud se declara aprobada la modificación presentada. Ok. No habiendo más intervenciones, se somete a votación el acuerdo presentado. Por lo que instruyo, se abra el módulo de votación por un minuto. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto, por favor. Gracias. 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 En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada Secretaria Silva, se dale trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. Gracias. Secretaria, se invita a los presentes a ponerse de pie. Se clausura la sesión siendo las 15 horas con 9 minutos del día 22 de febrero del 2017 y se cita para la siguiente sesión ordinaria el día miércoles. Del año en curso a las 11 horas. Muchas gracias por su amable asistencia. Muy buenas tardes a todos.